Miguel Barrachina, él es el diputado del PP en las Cortes Valencianas. Don Miguel, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Fabián. Y me pido disculpas por la conexión, pero no soy de papá. Me he encontrado una mejor. Fuerte a hablar. Bueno, vamos a ver si nos podemos entender. ¿Por qué Mónica Oltra se niega a investigar este escándalo cuando su propio marido fue condenado, hasta en dos ocasiones, a cinco años de cárcel por un delito continuado de abusos sexuales a una menor tutelada? Bueno, pues porque no todos somos iguales. Ella pretende a la izquierda irrigar el 0,2% de los presuntos abusos y ocultar el 99,8% de los abusos que tienen lugar fuera de la Iglesia. De hecho, la propia Mónica está siendo investigada, cuatro de sus trabajadores en la Audiencia Provincial de Valencia, por negarle la atención y el apoyo a aquella niña de 14 años que le ha sido una situación ignorada por la consellería y que la consellería se paró, se llevó a la niña y toleró cuatro años la permanencia del marido. De Mónica Oltra cobrando íntegramente su sueldo en un colegio, en el cual, por cierto, la propia niña abusada dice que al menos otras dos niñas conocidas por ella, de 7 y de 9 años, también estaban siendo abusadas por su marido y no se ha investigado ni se quiere investigar. Y es la tercera vez que vamos a solicitar una comisión de investigación en la comunidad valenciana para que eso que dice el síndico de Greuges, que es el defensor del pueblo valenciano de 175 casos de abuso, en 12 meses, en aquellos niños y niñas tutelados por Mónica Oltra, se pueda saber y se pueda corregir para evitar estas situaciones en un futuro. Don Miguel, en la Comunidad de Madrid hemos visto que ante el primer indicio de sospecha se alertó desde la propia Consejería de Asuntos Sociales a las autoridades policiales y judiciales, lo que permitió desmantelar esa red de proxenetismo. Pero, en cambio, en la comunidad valenciana no solo no se alerta a las autoridades, sino que hasta da la impresión de que Mónica Oltra trate de encubrir este escándalo. Sí, de hecho lo dicen los tres jueces con unanimidad, que da la sensación de que hubo una instrucción paralela, es decir, un juicio paralelo dentro de la Consejería con el ánimo de exculpar al monstruo que estaba abusando reiteradamente de una niña o de más. Porque ya será casualidad que un ser tan despreciable como este abusador haya cometido una vez un abuso y lo hayan pillado a la primera. Y parece ser que había mucho más. No solo eso, la audiencia acaba de abrir otra investigación, ya no contra el marido de Mónica Oltra, que cumple merecidamente cinco años de cárcel, creo que 15 de inhabilitación, sino contra los trabajadores del centro en el que fue abusada la niña, la directora, los psicólogos, los trabajadores sociales, cuatro de ellos porque ninguno le prestó ayuda. Y fue solo, fortuitamente, cuando la policía, a través de una amiga, conoció su relato cuando se da cuenta la Fiscalía. Y dicen los propios magistrados, los tres, que lo que se hizo fue intentar evitar que la Fiscalía de Menores tuviese conocimiento de esta serie de abusos, lo cual, evidentemente, indica una responsabilidad personalísima y directa de quien tenía la tutela, Mónica Oltra, que solo es consellera de hoy, a día de hoy, de nuestros servicios sociales y de igualdad, porque Chimo Puig tiene imputado a su hermano y, por tanto, no lo puede destituir, recibir ayudas de los valencianos para, presuntamente, fomentar el valenciano. Solo por ese motivo, ni habrá comisión de investigación, porque el PSOE está junto a Mónica Oltra, ni, por tanto, seremos capaces de evitar esta situación de 175 presuntos abusos en 12 meses en los centros de la Consejería y fuera y en las casas de esos menores tutelados y sigan teniendo lugar. Hoy, en la Asamblea de Madrid, tanto la presidenta Isabel Díaz Ayuso como la consejera de Asuntos Sociales, Concepción Dancausa, han explicado que las competencias de la comunidad respecto a estos menores tutelados se refieren a mientras están en el centro de tutela, pero que poco pueden hacer cuando están en la calle ya que están en régimen de libertad. Nadie les impide salir, con lo cual, si detectan algo anormal, tienen que denunciarlo a la policía y a los jueces. Y eso es lo que permitió esa denuncia, desmantelarlo aquí en Madrid. Pero es que, en el caso de la comunidad valenciana, los abusos, en su gran mayoría, se han producido dentro de las instalaciones públicas de esos centros de acogida donde están los funcionarios que deben tutelar a esos menores y protegerles. Sí, bueno, en este caso, efectivamente, en el caso del monstruo ex marido de Mónica Oltra, todos los abusos demostrados tienen lugar efectivamente en la habitación a la cual ellos mismos habían castigado a la niña para desplazarla del resto de compañeros y poder perpetrar sus fechorías sin la presencia de la violencia con completa cobardía e impunidad. Pero, bueno, es cierto también que muchos de estos menores, cuando han podido ser presumintamente abusados, han sido también en los domicilios suyos particulares, no exclusivamente en los centros, tal y como recoge el informe de la sindicatura. Por cierto, que lo que dice, fíjese, hoy mismo, ¿no? Ayer lo han hecho, se conocía, y hoy se ha publicado el hecho de que el monstruo se habían dilatado, dilación innecesaria, es decir, retraso en el juicio. ¿Y por qué se produjo el retraso? Porque su mujer lo retrasó. Y, primero, no encontraban a la niña tutelada por ella, y, segundo, ella misma la consellería, una vez condenado por primera vez, remite unos informes, según dicen los jueces, que parecen hechos ad hoc para expulpar al abusador, y remitidos. Y eso lo utiliza el abusador reincidente, exvenido de Mónica Oltra, para decir que como el juicio se ha retrasado, porque mi mujer lo ha intentado y ha conseguido que se retrase, pido que se me rebaje la pena. Y esta mañana se publicaba que no va a haber ningún tipo de atenuante y, justamente, un agravante, es decir, su posición y el conocimiento de la niña de que este hombre era marido de una persona muy importante en la consellería es lo que le permitió abusar durante tanto tiempo sin temor a ninguna denuncia. Y, por tanto, lo lógico sería que no hubiese doblez, que si se quiere investigar, se investigue a todos. Puede quedar muy bonito investigar abusos pasados de otros, pero los abusos propios, presentes, también deberían investigarse. Así debería ser. Don Miguel Barrechina, diputado del PP en Cortes Valencianas, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Los Intocables. Bueno, cuidaos todos. Buenas noches. Muy buenas noches. Juan de Dios. Bueno, yo lo que veo y creo que